hola hola cómo estáis bienvenidos a una partida más de 3 contra 3 buscamos el elo de platino como veis no lo tenemos y aquí estamos con cara velet que hoy le hemos baneado con cómo estás hoy con malfite y que bien ahora bien que voy a dejar un vaso en la cocina bueno ahí está que se va a la cocina tenemos a vi por el tema de bisexualidad melky qué tal cómo estamos y bueno melky cómo ves el equipo rival un equipo puramente de daño porque le faltas tú o sea que crees que son unos novatos y que deberíamos ganar bueno ya estamos aquí comienza la partida esto no funciona muchas veces el un cambio siempre suele venir aquí y nos lo pulimos hoy no tenemos mucho daño pero bueno aquí melky va a tener mucho que hablar en las muertes malfite también mete muchísimo con su stun así que bueno melky crees que podremos hacer algo en esta circunstancia pero algo en el borde de la parte del juego es un favorito de la parte del juego y es que es un cojuego de pillar, eh. Es un pelo. Sí, claro. Hija de puta. Bueno. Cuidado, vamos a fromear, ¿no? Hay un objeto de... Están bajando carabeles, eh. No te preocupes, estoy yo ahí. Ahí estamos. Bueno, ahí ya veis a Morgana. Dentro de 60 pone ahí, pero es mentira. Morgana es una campeona muy útil en esto del 3 contra 3. Como ya veis, voy viendo poco a poco. Recordemos el último 3 contra 3 contra ese Temo valiente. Aunque yo aquí no voy a poder hacer mucho más. Bueno, Malphite vete arriba, ¿no? Sí, Malphite se debería ir arriba. De paso pillo el altar. Sí, no estaría mal. Ya que andamos en la batalla, voy a grabar desde el principio. Vamos a ver. No sé si irán Tristana y la otra a tocar la polla ahí porque están indignadas con lo de tal. Parece que Tristana ha ido a por saltar, imagino. Ah, no, Tristana sigue ahí. Pues si quieres intentar ir a por saltar, Malphite no es ninguna tontería, eh. Lo digo completamente, en serio. Voy, 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 voy. No sé si saben lo del tema del altar o no lo saben. Malphite, ten cuidado, han desaparecido. Estamos yendo para allá, les podemos encasquetar si vienes para acá. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, no. A Malphite dejármelo, eh. Qué buena Melky, qué buena Melky. Qué buena Melky, qué buena Melky. No llego. Yo sí. ¿Qué te pasa? ¿Y este gilipollas del Talon? ¿Tan malo es? Mira. ¡Uh! ¡A tu casa! ¡Oe! ¡A tu casa! ¿Y por qué Morgana no se lleva nunca a muertes? Me cago en la puta. ¡Eh, eh! Estoy yendo, no te preocupes, Melky. Ay, qué putada, tío. He ido por el otro lado. Qué gilipollas. Estoy muy tocado. A ver, ¿eh? ¿Dónde está? Lo voy a coger yo. Pues ven aquí sí, pero yo te cubro. Voy a intentarlo, estoy intentándolo, estoy intentándolo. Gol de señor. Vámonos. Ah, yo me voy. Sí, no, pero ahí no te vayas, Melkyor. Eh, quieres intentar la Kali, tío. Si me tiro con el puño, pues me reventa. No, no, no te preocupes. Vale, ya, entonces me voy. Me voy a comprar yo también. Una putichuela. Es que aquí no hay nadie más. Ya, tarde. Tarde, ¿no? Bueno. Yo tristazo ya que no estaba. Hostia, ese Talon, tío. Me cago en la puta. Voy a muerte, ¿eh? Bueno, he puesto este nuevo. Pues, pues a ti te pillo por cojones. La voy a pillar, ¿eh? No os preocupéis. Está muerta. Va a intentar suicidarse. Pero no lo va a conseguir. Gracias, hombre. Vamos a darle las gracias. Thanks, hombre. Hay que ser agradecidos, tío, en estas cosas. Estaba Tristana por aquí, así que atento. Vale, vale, está ahí abajo Tristana. Han cogido un equipo, Malphite, muy flojete, ¿no? Para tres contra tres. A Tristana me sobra. Alcali y los dos también. Son los dos asesinos. Matan rápido. Joder. No sé. El Talon es de papel. El Talon es de papel. Luego también hay que tener en cuenta que tenemos los dos buffos ahora mismo. No sé si Talon querrá acercarse aquí con nosotros. Ah, bueno, están los tres ahora. Pues Melky, puedes pulsear abajo tan tranquilamente, eh. Ese Talon, tío. Bueno, pues ahí. La matamos. No, 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 Melky, 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 me está dando encima la torre. Joder, puta. Voy a intentar hacer una por aquí abajo, eh. Qué ganas. Tengo de pillar al Jace por la otra de Jontax. Sí, Jace es buen, pero Jace el problema es que no está todavía, ¿no? Vigilar esto, eh. Que no vayan ahí, eh. Las tenemos dominadillos. Voy a farmear un poco abajo. Si está el Talon aquí, no estará. Aguanta hasta esta. Qué buena la torre. Adiós. No me jodas que voy a morir yo. Oh, qué buena esta, eh. No me dirás que no. Sí, sí. Un poco de suerte, pero muy buena, eh. Un poquito de suerte sí que he tenido, tío. Las espero los matojos y eso. No, realmente no lo esperaba. Sabía que estaba ahí porque quería joder a Malphite. Y digo, joder, Malphite, cómo farmea, ¿no? No entiendo, tío, cómo matas tanto creepy, tío. No me está dejando ni, ni, no me deja ni media ni más. Eh. Chicos, no nos empanéis. Nos atristana está muerta. Bueno, pues no. Oh, macho que empanar. Encima, ¿no? No tengo nada, eh, Malphite. No tengo nada ahora mismo. En la Q no la tengo. La tiraré. Ahora. Ja. Ahora. Ja. Qué buena, tío. Vaya cagada. Pues de este nuevo. Pues ahora mi idea. Qué malos son, ¿no? Son muy malos. Madre mía, vaya panda de manco, hostia. Tienes ahí a dos, Melky. Lo bueno de todo esto es que yo voy a ir por detrás a ver si puedo. O sea, no han sido capaces todavía de recuperar sus altares y esta gente contra la que estamos jugando. ¿Es retrasada o qué? Oh, Corky, eh, eh. Tengo ulti, tienes. ¿En serio? Vamos. Yo no tengo ulti todavía, ¿no? Oh. Al final he muerto yo. Bueno, es un mal menor, ¿no? Pero... Qué rabia, tío. Buena, Bi. Besa a Talon, ¿no, Malphite? Besa a Talon, ¿no? Está, 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 eh. Vale. Cubre la torre abajo tú que eres Bi. ¿Tú que eres Bi? Bisesual. Yo no sé, pero, coño. Viera a Talon. Dos había abajo y ahí no hay nadie. Da igual, nos esperamos. ¿Tienes ulti, no, Malphite? Mira. No, 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 no tengo ulti. Me han sacado, tío. Me sacan a mí. Me sacan. Dime que tienes ulti, Malphite. Es que son tontos, tío. Me hacen focus a mí, tío. Y os dejan a vosotros vivos, tío. Y claro, vosotros tenéis peor mala hostia, nada. Se escapa, yo creo. Por aquí. Sí, no tengo nada. Yo me voy a meter. Melky, ayúdale. Bien, bien. No morirás, ¿no? O si mueres, al final. Sí. ¿Has vivido? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿O qué? Eh... No, no, tranquilo. No, no, mi Dios, mi Dios. Esta Tristana quiere matarte. Estúñala. Qué buena, Melky. Qué buena. Vete, vete, Melky, vete. Mira, mira, mira qué tontos son. Mirad qué doble muerte voy a hacer. ¿Qué me convencí en Bel? ¿Qué ha dicho? ¿Qué me han hecho? Eh, ¿qué hacéis, tío? ¿Qué hacéis, tío? ¿Qué hacéis, tío? ¿Qué hacen, tío? ¿Está gente, macho? ¿Qué andamos matando gente de tranchete? Está saliendo, está saliendo en, en un gameplay. Estamos haciendo un streaming para dos personas. Está haciendo un streaming para todo mi barrio. ¿En serio? Tristana, ¿en serio? Pues nada. Toma, Melky, escudo. Talon, ¿qué pasa al Talon, hijo? ¿No ayudas a otro equipo? Talon, tío, Talon, tío. Talon, vamos a... Malphi te cogerá. No sé si Talon querrá venir aquí de fiesta o qué. Venga. Tú tira la torre si quieres. Vamos a tirarla de arriba, Malphi. Malphi para los amigos, ¿sabes? Sí, sí, suena muy cariñoso. ¡Socorro, socorro! No se empanéis otra vez. Pobre Talon. Melky, te he puesto el escudo. ¿Y qué es el escudo? Solo es mágico. Este pega físico. Ya, de verdad. Un poco chorro. ¿En serio? Ah, tío, es que meten mucho, pero no aguantas nada. Eh, tía. ¿A qué esperaba, tío? Como diciendo, voy a morir, sé que voy a morir. Y ahora es cuando viene Tristana y te quiere matar, Malphi te, tío. Yo me quedo mirando la pared porque soy pro. Y los pros miran la pared cuando mueren. Vaya de la mocha. Elo de regalo. Esto, querido canal de YouTube, esto se llama Elo de regalo. ¿No? Nunca, 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 absolutamente nunca nadie nos bloquea a Morgana en... en esto, eh. Qué tonta, tío. Va a morir como si no hubiera, vamos, un porqué en la vida, ¿sabes? Oh, ay, 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 a Cali, tío. A ver, pasa, tío. Vos, que pasa a Cali. Pobre a Cali, señor. Te hemos visto cuando ha tirado el área. Es verdad, tío, ¿por qué? ¿La hemos visto? Porque Ay Talon, tío. Eh, Talon, tío. No seas así, hombre. Que tuviera este lugar. Te tiro el ulti, tío. Bueno, venga. Tu casa. Mira Kali, tío. Mira Kali. Mira Kali. Mira Kali. Mira, eh. Eh, eh, eh. Atento, eh. Venga, este es el ulti. Este es el ulti. So easy. Sí, tenía un muy mal equipo. Mucho daño, sí. Hemos muerto bastante. Tristana FK, ¿no? Tristana, no sé. Yes. Pues nada, su render. Bueno, chavales, esto ha sido una partida rápida. Les hemos metido ahí una palicilla en un momento dado. Nah, tío. Porque ya no se rinden. Que gente con tanto honor, ¿eh? Ah, no. Sí. Eh, mira, mira Kali. Eh, vente, vente, vente para acá. Melky, vente. Melky. No, bueno. ¿No lo ha dado? ¿Qué te pasa, Kali? Que te he vuelto a ver. Ay. Eh, Talon, tío, Talon, tío. Talon, tío. Talon. No tengo la Q todavía, todavía no. Pero ahora sí. ¡Eh! Que fallo, tío. Melky te va a dar el... Eh, eh. Bueno, acá hay ya. ¿Y meto? Oh, no, no tengo el objeto para ir visible. Me tiro, ¿eh? Ay. Adiós, Melky. Te pongo escudo, aunque no te valga parado. Eso sí. Sí, sí, porque el prender sí que lo absorbe. ¿Ah, sí, eh? Sí. Pero prender no es daño normal. Es mágico. Daño mágico. ¿Vas a venir? Venga, tía, de verdad, en serio. ¿Para qué? O, no. Creo que es daño elemental, pero vamos, sí. Tu escudo, sí, cápsula, prender. Joder, yo esto... 2.100 de oro que tengo, tío. Yo tengo 1904, 34. Me has cerrado por la patilla. Ay. Toma, a ver, te pongo en escadito, tío. Eh, no te vayas, tío. ¡No! ¡Dafonso se ha ido! ¡Dafonso! ¡El amo! ¡El amo del calabozo! Joder, era la primera que mató tanto con Morgana en el 3 contra 3, pero claro, si no fueran mancos. Bueno, me está saliendo mala partida tampoco. Es que no he podido comprar una mierda ya, tío. Jeje. Pobrecillos, tío. Te van a intentar recuperar. Mira, vente para acá. Les damos una sorpresa. Eh, tío. ¡Leyenda! ¡Esto es infumable! Tío, las partidas así son muy, muy... Dice... Parisa Gitana... No entiende lo de Parisa Gitana para ti, tío. Toma, Carabaler. Me sobra el maná. Tienes de ser portugueses. Mira, cuando rompes torres se pone la música todo épica. Muy épico todo. Y soy... Dice que les demos puntos de honor por no sorprendirse. No, no. Una polla honor, tío. Una polla honor. Nah. Nah. Qué borde, tío. Bueno, chavales, hasta aquí. Bartolo, adiós. Chiquititang, dandang, dand... ¡HUHA!